Estamos aquí en Añazco, en la Piscina de Ola, aquí, justamente en la entrada de la Piscina de Ola, aquí, ya un tiempo atrás estuvo cerrado, lo han vuelto a abrir después del huracán María, ¿verdad? Y estamos aquí compartiendo ahí familias. Vamos a dar las patillas, vamos a poder entrar en lo que es. ¿Quieres balsa para ti o por favor? Una para yo, una balsa de acá. Para yo. ¿Yo un seguro? Hola. ¿No me pongo un poquito de gusto? ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.